En este periodo vacacional se espera que se rebase el millón de visitantes que arriban a la entidad veracruzana, destacó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Anilu Ingram Ballines. Ingram Ballines aseveró que las playas de Veracruz se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los turistas, así como la cantidad de habitaciones suficientes para cumplir con las expectativas requeridas. De hecho ya se dio el banderazo de lo que es formalmente el inicio de vacaciones, ya empiezan a llegar turistas, no sólo al puerto de Veracruz, sino a todo lo largo y ancho de la entidad veracruzana, en un estado tan rico en todo lo que esta palabra abarca. Entonces seguiremos a la espera de lo mismo, con una derrame económica, con un número bastante considerable de visitantes y sobre todo que disfruten de lo mejor de Veracruz y de su gente. Seguramente, seguramente se rebasará el millón de visitantes, estaba yo viendo las declaraciones del secretario de Turismo y seguramente rebasaremos este número y por supuesto que Veracruz se cuenta con los brazos abiertos para disfrutar de sol, playa, gastronomía, pero sobre todo de su gente, que es lo que más nos caracteriza a los veracruzanos. Por supuesto que hay condiciones, hay la suficiencia en cuanto a la capacidad hotelera se refiere, en cuanto a los servicios y demás.